Tanto tiempo ya pasó Que no te he visto, mi amor Pensaste que te olvidé Por no llamarte otra vez Todos mis contactos perdí Y locamente te busqué Llegué tarde a la cita Y por mi culpa lo destrocé Perdóname si te hice llorar No quise la confusión Perdóname si te hice sufrir No fue mi intención Perdóname si te hice llorar No quise la confusión Perdóname si te hice sufrir No fue mi intención Prometo al destino No dejarte más Innover mi vida En blanco delirio Perdóname si te hice sufrir yo Un error Que voy a recordar Y compartir mi vida Perdóname si te hice sufrir yo 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 Perdóname si te hice sufrir no mi vida No fue mi intención Hola mi amor, hoy he vuelto para decirte Que te quiero tanto, te amo intensamente Siempre quiero estar contigo, sentir tu calor, estar a tu lado Sentir tu corazón latiendo, disfrutando de cada momento que estoy contigo Y sentir nuestros corazones unidos Perdóname si te hice llorar No quise la confusión Perdóname si te hice sufrir No fue mi intención Perdóname si te hice llorar No quise la confusión Perdóname si te hice sufrir No fue mi intención Perdóname Perdóname si te hice llorar No fue mi intención Perdóname si te hice llorar Perdóname si te hice llorar